El 3 de diciembre del año pasado vino Redengas la empresa a hacer la inspección y deshabilitaron, deshabilitaron y nos quedamos sin gas. En ese entonces que encontraron algún problema. Sí, había problema de pérdida acá en la cocina. Y después de eso vemos que hay un caño suelto, o sea, como que hay una obra dejada a medio camino. Esa obra se habilitó, la usamos y automáticamente vinieron a deshabilitarla porque al no estar en los planos no corresponde. Y después de eso, bueno, a intentar arreglar su lugar, me decían recién, para poder calentar la leche hay que estar con varias horas de anticipación. Sí, sí, estamos trabajando con una NAFE, la cual estamos con 3 horas de anticipación calentando un poco de agua para brindarle la leche medianamente caliente al chico. Con cierto riesgo también, tiene esa preocupación. Seguro, hay que contar con todas las cosas posibles que pueden llegar a ocurrir durante el día. Por ejemplo, hoy los chicos están comiendo un sándwich, es un plato frío, hoy el día acompaña, pero también se vienen las bajas temperaturas y uno tiene que compensar con otra cosa. Seguro, o sea, nosotros acá estamos, como ya te digo, es el día a día. Uno tiene que ir organizándose según las cosas que se van anticipando. ¿Y por ahí la posibilidad de cocinar en otra escuela? No, no, ahora no. Lo que estamos haciendo últimamente con el respaldo de Dirección de Comedores es arreglar el día antes para que nos puedan proveer comida de una roticería como para cambiar el menú. ¿Y eso cambia los números también? Sí, la verdad que sí, se nos van los números al diablo, pero bueno, es una forma de cambiar nosotros también acá con el servicio. Mientras tanto siguen como todos los días. ¿Qué tan variado puede ser el menú en este contexto? Y de acuerdo a lo que el chico coma en sí, o sea, sándwich es lo que se da. Cuando no hay soluciones es lo que recurrimos nosotros, pero para mañana traté de arreglar un menú con la roticería morena para ver qué nos prepara para mañana, para el chico. Por supuesto. Gracias. 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 Gracias.